La política agraria común y su reforma fue el tema central de la reunión que mantuvo la plataforma Agrigate con Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, a raíz de su visita a Calamocha. La agrupación solicitó al consejero que le transmitiera las impresiones y propuestas por parte de todas las consejerías de las diferentes comunidades autónomas reunidas en el Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola, donde se debatió sobre la reforma de la PAC y se apoyó a Olona de manera casi unánime por primera vez en la eliminación de los derechos históricos en el reparto de las ayudas de la PAC. A esta defensa se suma la definición del concepto de agricultor activo o genuino y el apoyo a la explotación familiar agraria y la incorporación de mujeres y jóvenes al mundo rural, puntos que Agrigate detalla en su proposición no de ley, puesto que considera que es la mejor y prácticamente la única forma de luchar contra la despoblación del medio rural turolense. Cualquier documento, cualquier acuerdo que lleve por parte de un organismo, de una plataforma, de las organizaciones agrarias, esas premisas por las que está trabajando en este caso Agrigate, ahí nos van a tener siempre dando su apoyo, porque entendemos que es la única manera de poder romper esta PAC que tenemos nefasta, ir hacia otra, que tenga una redistribución muchísimo más justa, con lo cual nuestro apoyo tiene que estar ahí, porque también entendemos que si no viene con estas premisas el tema de la solución del agravio que está sufriendo Teruel lo vamos a tener muy difícil, porque si volvemos a jugar con las mismas reglas que estamos jugando y las mismas referencias de hace 14, 15 años, 16, cuando se cogieron, si volvemos a los años que nos vienen hasta que venga la nueva reforma, si no seguimos peleando por esta eliminación, cuando llegue la nueva reforma nosotros vamos a estar en las mismas condiciones, en este caso desfavorables, con el resto de provincias. La plataforma de agricultores y ganaderos de Teruel Agrigate valora los avances conseguidos en materia de incorporación y modernización, pero destaca el incumplimiento de otras como las compensaciones a los profesionales turolenses. Sí que nos queda, digamos, el intervalo de unos años de gente, agricultores, que están o estamos en que ni somos incorporación, ni a lo mejor estamos ya para hacer muchas mejoras y decir, vale, sí, ya llevamos casi cuatro años, en un momento también se pensó que podían llegarnos compensaciones, que incluso ellos ya, como otros tantos, cuando se inicia la campaña electoral, lo mismo que se va a iniciar ya mismo, en los próximos días, pues todo el mundo te dice que te va a solucionar tu problema, tranquilo que esto llegará, si entramos se soluciona, pero la realidad es que en estos momentos estamos como estamos y en cuanto a compensaciones como tal, la provincia de Teruel no han venido. Las reuniones mantenidas por Agrigate con los responsables de la Mesa de Agricultura a nivel regional y nacional se vieron paralizadas en junio de 2018 con la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Tras la campaña de verano se reiniciaron las relaciones que han mantenido hasta el momento y estas peligran dadas las próximas elecciones generales en el mes de abril. Por ello, la agrupación desconoce si sus propuestas tendrán progresos en lo que queda de legislatura o habrá que esperar a la nueva para seguir en su lucha contra la desigualdad de Teruel.